Y otra más, para el que representa a los lunáticos en el Bronx Publicidades en Chobi, en su primer aniversario Porque seguimos imponiendo el ritmo Y en el norte de Carolina, de Pomis, el sonido sudaní Linda muñecita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito caos en miración, tus dulces besitos caramelo con Pareces una princesa, todito de ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Y el que representa a los lunáticos de New York, es el picudo conquistador Estás escuchando al brotón ¡Vamos! 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 Este es el verdadero sabor de la cumbia El que pone el ritmo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!